Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión aquí en Alpanoticias. A continuación presentamos los titulares. A continuación presentamos los titulares. En esta nueva temporada, el domingo enfrentará a Bucaramanga. Regresa la campaña, Yaguará se recrea con la comunidad, que busca fomentar en la comunidad los hábitos y estilos de vida saludable. Al finalizar, el miércoles 19 de julio, los neivanos se unirán a la marcha a nivel nacional en apoyo a la fuerza pública y en rechazo a la política del gobierno nacional. Con una gran celebración, la comunidad del barrio 20 de julio y el sacerdote de la parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe, inauguraron los salones parroquiales. La Secretaría de Salud Municipal hace un llamado a toda la ciudadanía a utilizar tapabocas si ha presentado o tiene síntomas de gripa, además del lavado constante de manos. Lo anterior, debido al aumento de enfermedades respiratorias que presentan en este momento la ciudad de Neiva, debido a los cambios climáticos. La Secretaría de Salud Municipal hace un llamado a la comunidad a utilizar tapabocas si presentan algún síntoma de gripa y al lavado constante de manos. Esto dio al aumento de enfermedades respiratorias por los cambios climáticos que presenta en la ciudad. Como comunidad asumamos también nuestra tarea de cuidarnos a nosotros mismos, utilizar en la medida de lo posible nuestro tapabocas cuando presentemos sintomatología respiratoria. Es decir, si usted está sintiendo que tiene gripa, que tiene malestar, que está estornudando y demás, por favor utilizar su tapabocas. Estos cambios de clima que tenemos con el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña nos han estado afectando de manera muy puntual y nuestra región por sí tiene una tendencia endémica. Entonces, desde la Secretaría de Salud Municipal los estamos llamando para que, por favor, hagamos un continuo y permanente lavado de manos. Pasó el COVID y se nos estaba olvidando y resulta que el lavado de manos frecuente ayuda a prevenir también las infecciones respiratorias agudas que pueden ser en la parte alta o en nuestra parte baja. Las recomendaciones que realiza la Secretaría de Salud es, si tiene un resfriado, acudir a los diferentes centros de salud y no automedicarse. Dentro de las IPS, uno de los puntos más incidentes o frecuentes de consulta en ese momento están siendo las infecciones respiratorias agudas. Es así que por lo menos todas esas festividades que tuvimos en ese momento, las actividades de aglomeración, de participación masiva, pues obviamente nos estaban ayudando muchísimo más a que se propaguen los virus e incluso las bacterias. Entonces, el llamado es precisamente a que, por favor, acudamos. Si usted presenta una sintomatología, hidrátese muy bien. Acuda al centro de salud más cercano, no se automedique y manténgase muy hidratado. Es de resaltar que los cambios de clima que se están generando en la ciudad generan el aumento de diferentes enfermedades respiratorias, por eso el llamado a utilizar tapabocas. Última fecha para el pago del impuesto predial. Así lo dio a conocer el secretario de Hacienda del municipio de Neiva, quien afirmó que hasta el 30 de agosto es el plazo máximo. Si usted debe el impuesto predial de este año, podrá recibir el 12% de descuento. Con el ánimo de seguir incentivando y motivando a todos los neivaños a pagar de manera oportuna el impuesto predial, la Administración Municipal otorgó un nuevo plazo que va hasta el 30 de agosto y quienes deban solo este año tendrán el 12% de descuento. Lo hicimos porque se nos presentaron problemas en la generación de la facturación y la notificación de las actualizaciones catastrales. Para resolver ese problema, la solución más expedita es eso. A pesar de que casi 95 mil contribuyentes se han pagado, nos quedan todavía 54 mil contribuyentes morosos y a ellos el municipio les queda la facilidad ampliando el plazo hasta el 30 de agosto para que obtengan el beneficio del 12% única y exclusivamente, única y exclusivamente para el año 2023. Aquellas personas que deban más años perdieron el año. Por su parte, tenga en cuenta que si no paga, se podrían llevar graves consecuencias, tales como que su predio puede ingresar a proceso de embargo. Vencido el plazo del 30 de agosto, los que no pasen a pagar, que se preparen porque pediremos la resolución ordenando el embargo de los bienes y se las comunicamos a la Oficina de Instrumentos Públicos. Usted podrá pagar directamente en la Alcaldía de Neiva o por medio del pago PSE. Para los deudores morosos, por medio del recibo del agua, llegará también la factura al impuesto predial, donde usted podrá llegar a un acuerdo de pago si así lo desea. Esto con el fin de que se ponga al día lo antes posible. En el recinto ferial La Orágine se llevó a cabo un acto simbólico donde fueron entregados al equipo especial para la jurisdicción de la paz cerca de 450 acreditaciones para las personas víctimas del conflicto armado. En el recinto ferial La Orágine se llevó a cabo un evento simbólico en donde se le hizo entrega a la magistrada del macrocaso 10 y a todo el equipo de la jurisdicción especial para la paz las 450 solicitudes de acreditación de las personas víctimas del conflicto armado. Es un evento simbólico donde hacemos entrega tanto a la magistrada del macrocaso 10 como a todo el equipo de la jurisdicción especial para la paz de los 450 solicitudes de acreditación de este macrocaso 10 que es general como tal, o sea que entran como tal los hechos victimizantes de desaparición forzada de despojo de tierras, de violencia sexual, de homicidio en el marco del conflicto armado. Lo que se buscó con este evento es visibilizar los trabajos que se viene realizando desde la Fundación Bicobar el cual cuenta con un equipo de abogados víctimas del conflicto armado. Es una labor muy importante que han ido realizando las dos coordinadoras de las mesas departamentales de víctimas del Huila y del Tolima porque se han encargado de visibilizar las historias de aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado para que dichas historias no vuelvan a repetirse en dichos territorios, especialmente en nuestro territorio nacional. El evento contó con la presencia de funcionados de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la ONU, el coordinador de la Oficina de Víctimas del Huila y la Defensoría del Pueblo. La delegada de la Registraduría en el Departamento del Huila dio a conocer cómo se encuentra el riesgo del mapa electoral en el departamento, manifestando que Neiva pasó de ese riesgo moderado a riesgo alto, pues así también lo dio a conocer la Procuraduría General de la Nación. En el marco del foro Avances del Proceso Electoral, la Procuraduría General de la Nación anunció que la ciudad de Neiva ha sido recategorizada como alto nivel de criticidad de atención en el proceso electoral. De acuerdo con el mapa de riesgos, incluso Neiva pasa de ser moderado a un alto riesgo, precisamente así lo tiene catalogado la Procuraduría y hay otros municipios que están en riesgo moderado. Se va a hacer una tercer mapa de riesgos donde se va a evaluar este tema y ya daremos a conocer esta información una vez se haga esta tercera evaluación. La funcionaria indicó que de la mano de las distintas autoridades en el departamento realizan actividades que permitan evitar que se presenten delitos electorales. Consideramos que si articulamos todas las energías para que este proceso salga bien, siempre el Ejército Nacional, la Policía Nacional ha venido trabajando arduamente, no solamente en procesos electorales, sino que ellos son 24-7, adelantando precisamente toda esta labor de inteligencia que tienen a su cargo para hacer que este proceso salga bien y creemos que con la ayuda de Dios va a ser un proceso que se va a desarrollar con total tranquilidad y normalidad en nuestro departamento. La delegada también manifestó que el próximo 4 de agosto a las 6 de la tarde se hablará de la lista definitiva de candidatos para la contienda electoral del 29 de octubre. Bienvenidos a la sección deportiva del día de hoy. Julia Norta logró sumar una medalla más para Colombia en los juegos suramericanos de playa que se están llevando a cabo en la ciudad de Santa Marta. El juliense logró obtener medalla de plata en los 70 kilogramos masculino de lucha libre en arena. Desde que iniciaron los Juegos Suramericanos de playa en Santa Marta, Julia Norta ha sido muy visible debido a que fueron los abanderados en donde con orgullo llevó la bandera de Colombia en la inauguración. Hoy su nombre vuelve a ser escuchado luego de asegurar medalla en el deporte de lucha libre playa. Es así como el juliense Julia Norta asumió una medalla más para Colombia. Sin duda alguna, no fue fácil para el luchador olímpico, pero logró quedarse con el metal plateado de los 70 kilogramos masculinos de la lucha libre sobre arena luego de vencer en su último oponente, Sergio Peter Godoy Beat, de Ecuador, en el marco de los Juegos Suramericanos de playa. El deportista de origen caqueteño comenzó su participación derrotando al paraguayo Pablo Darío Vera, después superó al surinamés Saí Satrán y aseguró podio tras dejar en el camino al ecuatoriano. Sin duda alguna, un triunfo muy merecido debido a las largas jornadas que realiza el deportista para lograr su objetivo, obtener una medalla para el país. Luego de su primer debut en esta segunda temporada de la Liga Colombiana, Atlético Vila inició con pie derecho. Sin embargo, se están preparando para poder enfrentarse a Bucaramanga en condición de visitante. Luego de un breve descanso, Atlético Vila inició con pie derecho lo que sería la primera fecha de la segunda temporada de la Liga Colombiana, donde debutó Antonio Magdalena, partido que finalizó 2-1. Yo creo que venimos de unas 3-4 semanas de pretemporada muy buenas. El grupo llegaron 15 jugadores nuevos, más o menos, y yo pienso que hemos aprovechado al máximo lo que ha sido la pretemporada. Si nos volvemos atrás, yo creo que nos ha costado los inicios de campeonato el semestre pasado y el año pasado también. Era importante hoy sumar de a tres para seguir mejorando nuestro juego, nuestra idea. Creo que el equipo hoy generó opciones de gol en el primer tiempo y el segundo tiempo como para irse más arriba y estar más tranquilos, pero bueno, creo que en todo momento intentamos mantener la intensidad. Por su parte, este domingo 23 de julio tendrá su segundo encuentro futbolístico ante Bucaramanga en condición de visitante, por lo cual es para dejar la bandera del equipo huilense en alto. Ahora, con lo que se está viviendo, yo creo que no alcanzamos a imaginar la magnitud de lo que se está viviendo acá. Obviamente vamos paso a paso, se está construyendo algo muy bonito y bueno, yo creo que nosotros, desde lo que nos compete, el hacer grupo, el convencernos de lo que se está haciendo, vamos por un camino. Hoy era importante ganar para seguir trabajando bien. Tenemos una semana larga para seguir compitiendo y logrando buenos resultados. El partido será en Bucaramanga, en el estadio Alfonso López, a las 3.45 de la tarde, donde los hinchas estarán animando al equipo huilense para traer la victoria a casa. Yaguara se recrea con la comunidad. Es el lema de la campaña con la que busca que los yaguareños se inculquen en los hábitos de vida saludable, sobre todo en los sectores apartados del centro urbano. Yaguara se recrea con la comunidad es el nombre de la campaña que busca fomentar en la comunidad los hábitos y estilos de vida saludables, llegando de esa manera a los barrios y zonas más apartadas del municipio. Invita de manera especial a niños, jóvenes, adultos y por supuesto a los adultos mayores para que se vinculen y participen de manera activa con la estrategia Yaguara se recrea con la comunidad, una estrategia que busca promover los hábitos y estilos de vida saludable, fortalecer la unión familiar. No te lo puedes perder. Además de esto, en el municipio avanza la construcción del complejo deportivo Sacúdete al Parque, con una inversión cercana a los 2.300 millones de pesos, que se convertirá en un espacio de encuentro de la comunidad que ayudará a fortalecer el tejido social y así aportar a la seguridad y convivencia a los yaguareños. Esta importante obra de infraestructura se está construyendo en el predio contiguo a la cancha de fútbol del municipio y beneficiará a toda la población, en especial a los habitantes del barrio San Pedro y la urbanización Villa Laura. Hasta aquí la sección deportiva del día de hoy, pero mañana tendremos mayor información de lo que acontece en el deporte aquí en el departamento de Lubila. Visita nuestra página web www.alpavision.com.co Allí podrá encontrar las emisiones centrales, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También los quiero invitar a que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Canal 2 Alpavision Noticias. Al regreso, espere. El director seccional de Fiscalías, Huila, indicó que la cifra relacionada con los delitos por violencia de género ha disminuido en lo corrido del año. El miércoles 19 de julio, ciudadanos de Neiva se unirán a la marcha a nivel nacional en apoyo a la fuerza pública y en rechazo a la política al gobierno nacional. Con una gran celebración, la comunidad del barrio 20 de julio y el sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe inauguraron los salones parroquiales. Ya regresamos con mayor información. Con AKT, estrenar moto en julio sí es posible. Bonos hasta por 700 mil pesos financiado con Sufi en referencias seleccionadas. Sufi, una marca de Grupo Bancolombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bancolombia S.A. solo es responsable por el producto financiero. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. Alpazurnef premia tu puntualidad. Estar al día con tu estructura trae grandes beneficios. Participa en nuestros sorteos semanales y gana una y otra y otra y otra vez. Es muy fácil, solo debes ser usuario Alpazurnef, pagar a tiempo tus facturas, no perderte la programación del canal 2 de Alpavisión y listo. Un nuevo premio espera por ti. ¡Suscríbete! 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 Ojalá todo se pudiera tener tan fácil. Ahora con Alpazurnef encuentro la respuesta a todos mis sueños porque gracias a que soy usuaria tengo la facilidad de financiamiento con su gran aliado Coalpa en la compra de todos los electrodomésticos para mi hogar. Yo ya lo hice y tú, ¿qué esperas para cumplir tus sueños? ¡Suscríbete! La revista Medio Escrito de Alpazurnef Encontrarás información institucional, noticias nacionales e internacionales, concursos y mucho más. Descárgala en la página web www.alfaducion.com.co La revista Orgullosamente Opita para que vean. Pase la tuza que le dejó el San Pedro con Alpazurnef Participa por Lechona para 100 personas Más garrafa de aguardiente además de premio sorpresa Sorteo 19 de julio Deposite la factura al día de Alpazurnef en la urna ubicada en la oficina principal del primero al 18 de julio Super Cristal Todo en cristalería Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Super Cristal Estilo y belleza para su hogar Nuestro nombre respalda su compra Calle Octava Número 336 Neiva Visita Super Cristal Continuamos aquí en Alpa Noticias En lo corrido de este año según nos dio a conocer las cifras reveladas por el director seccional de fiscalías en el departamento del Huila ha disminuido los casos de violencia de género respecto al año inmediatamente anterior En cuanto a los casos de feminicidios este año se ha presentado uno donde la fiscalía ha logrado esclarecer donde se identificó al sujeto con orden de coactura Según información suministrada por la fiscalía en el departamento del Huila las cifras relacionadas con violencia de género han tenido una disminución significativa en lo corrido del año Debemos indicar que en relación al delito de feminicidio en lo que va del año tenemos registrado un caso ese caso se encuentra debidamente resuelto esclarecido es decir que la persona está debidamente identificada y con orden de captura Si comparamos este caso o esta cifra con la del año inmediatamente anterior para esta misma fecha tenemos una reducción significativa de un 75% toda vez que para el año pasado en esta misma época habíamos registrado cuatro casos de feminicidio mientras que solamente llevamos uno en lo que va corrido del año en el departamento del Huila de hecho debemos indicar que todas las cifras relacionadas con violencia de género han disminuido y eso es una noticia muy positiva para el departamento En los delitos de violencia intrafamiliar se han presentado 791 casos de los cuales se han resuelto 573 lo que significa un esclarecimiento del 72,44% En el departamento del Huila tenemos que se han presentado 791 casos de los cuales hemos podido avanzar en el 72,44% de estos casos es decir los hemos resuelto esto equivale a 573 casos comparados con el año inmediatamente anterior teníamos 935 casos para esta misma fecha pero hay un dato muy importante y es que si nos enfocamos en la ciudad de Neiva el avance en los casos resueltos es del 96.2% solamente en la ciudad de Neiva casi que caso que va entrando a la fiscalía caso que se va resolviendo En cuanto a la ruta de atención para las víctimas se tiene la línea 122 que se puede marcar de manera gratuita desde el celular la plataforma a denunciar o a través de la página web de la fiscalía general o presencial en toda la sede de la fiscalía a nivel nacional El área metropolitana de Neiva registró este fin de semana anterior sin homicidio sin embargo se logró la captura de 10 personas y la prevención de un menor de edad por otra parte el departamento de policía Huila informó que fueron 20 las personas capturadas durante este fin de semana Durante el fin de semana anterior la policía metropolitana de Neiva presentó un balance positivo pues se registró un fin de semana sin homicidios en el área metropolitana igualmente se logró la captura de 10 personas y la prevención de un adolescente donde se tiene en cuenta que 3 por orden judicial 2 por estupefacientes 2 por violencia intrafamiliar uno por porte ilegal de arma de juego entre otros en la aplicación del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana se impusieron 23 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia por otro lado la policía en el Huila capturó 20 personas durante el fin de semana de acuerdo a los operativos adelantados 6 capturas fueron por orden judicial y 14 en situación de fragancia 3 de ellas por lesiones personales a causa de la intolerancia social y la ingesta de alcohol 5 por hurto calificado agravado 4 por tráfico de estupefacientes entre otro asimismo lograron sacar la circulación más de 3.200 dosis de marihuana y cocaína recuperaron una motocicleta e incautaron un arma de fuego tipo pistola a continuación los indicadores económicos con Lady Rivera Buenas noches para todos nuestros televidentes gracias por acompañarnos nuevamente en esta sección de los indicadores económicos aquí en Alfa Noticias para el día de hoy lunes 17 de julio empezamos dólar 4.089 pesos con 30 centavos bajo el dólar el euro se cotizó en 4.597 pesos con 40 centavos subió el euro el petróleo el petróleo de referencia se cotizó en 79 dólares con 66 centavos bajo el petróleo y el café se cotizó en 1 dólar con 89 centavos subió el café esperen mañana más indicadores económicos aquí en Alfa Noticias porque en Neyver Huila Alfa Noticias la verdadera opinión ciudadanos e integrantes de las fuerzas públicas de Colombia hacen una invitación a toda la población en este caso a los huilenses a participar de una marcha en favor y en apoyo total a las fuerzas públicas donde exigen el juicio político del presidente Gustavo Petro esta marcha se va a llevar a cabo el próximo miércoles 19 de julio en la ciudad de Neyver se realizará una marcha y un plantón organizado por la Reserva Moral de Colombia el próximo miércoles 19 de julio en apoyo a la fuerza pública del país es una segunda convocatoria la primera fue el 10 de mayo en donde todos asistimos de manera apoteótica en esa convocatoria es en honor a los héroes el respaldo a nuestras fuerzas militares y de la policía nacional aquí en la ciudad de Neiva se va a hacer un evento supremamente interesante importante que vamos a iniciar con una marcha y terminamos aquí en el parque Santander con un homenaje simbólico dirigido especialmente a nuestros héroes ciudadanos que hacen parte del foro Colombia Libre han decidido unirse a esta iniciativa también en rechazo a las políticas del actual gobierno nacional para dejarle claro a toda la ciudadanía y a nivel nacional que es una iniciativa de faro de la moral desde hace varios meses han estado trabajando en el tema es el segundo encuentro por la libertad y el orden el primero se realizó el 10 de mayo en este momento queremos demostrarle a los colombianos que la sociedad civil está acompañando y encuentra una esperanza en el trabajo que está realizando la reserva moral de Colombia la marcha inicia desde las 8 de la mañana saliendo desde las instalaciones del batallón Tenerife pasando por el comando de la policía metropolitana de Neiva para terminar el recorrido en el parque Santander donde se realizará un homenaje a los veteranos de la fuerza pública el sacerdote Hernando Enrique Ricardo de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe con ayuda de la comunidad realizaron un banquete en el barrio 20 de julio luego de cuatro meses que se construyeron los salones parroquiales el sacerdote Hernando Enrique Ricardo Sánchez de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe con ayuda de la comunidad realizaron un banquete de inauguración en el barrio 20 de julio luego de realizar por cuatro meses la construcción de los salones parroquiales hace siete años que llegué aquí a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe del barrio 20 de julio ubicado en la carrera 23 número 1035 y la idea es muy bonita muy importante porque el despacho parroquial lo teníamos dentro de la casa cural ¿cierto? ahí vivo yo y entonces también entraba la secretaria y entonces la idea nació con un motivo bonito sacar el despacho parroquial y hacer una obra nueva esto era una casa vieja que se iba a remodelar donde están las instalaciones nuevas entonces en la primera planta funciona la secretaría el despacho parroquial y está una parte donde van a quedar los cenizarios el oratorio de adoración perpetua en el segundo y tercer piso quedaron los salones parroquiales en donde la comunidad podrá realizar diferentes actividades debido al gran espacio que tiene este lugar para allá vamos a pasar parte de los muchachos que están en catequesis la pastoral la pastoral sacramental porque satura mucho aquí hay muchos niños mucho joven y entonces la idea es como que haya un poquitico más de soltemos un poquitico más porque hay como siete grupitos aquí en este de catequesis y entonces sería evacuar un poquitico para que las catequesis sean más personalizadas entonces ya hicimos la bendición le pareció muy bonito a la comunidad le pareció muy bonito a la feligresía e hicimos la bendición inauguramos con un banquete muy sencillo muy bonito y entonces esta semana ya comienzan a funcionar la oficina de la secretaria y el despacho parroquial en la planta nueva eso ayer era una casa pues vieja que íbamos a remodelar y entonces me di prisa entumbarla esta obra inició el 4 de diciembre y terminó en el mes de mayo una construcción que duró cuatro meses en donde la comunidad fue un eje fundamental para poder llevar a cabo este gran proyecto recuerden que somos el único canal de televisión por cable en la ciudad de Neiva eso ha sido todo por hoy en nuestra emisión central de las 8 de la noche pero podrá volverla a ver a las 10 de la noche en Neiva y Luilam Alpanoticias la verdadera opinión de la ciudad Gracias.